Banda vamos a estar tirando con estas dos gomitas chucumiteras de las que vende el tío G y que vamos a ver cómo nos va el día de hoy estamos aquí en la isla del amor en frente de el Vicente Fox vamos a ver qué show ahí está vamos a empezar con los lances ahí viene lo primero quién sabe qué cosa es vamos a ver qué onda ahí se pegó algo Banda ahí se pegó el primero es la primera captura de la tarde llevo como unos 4 o 5 tiritos vamos a ver qué cosa fue lo que se prendió no se ve muy grande es un buen robalto un buen no mames se me acaba de ir un robalto se me acaba de ir un robalto Banda qué le vamos a hacer no traigo red estoy solo aquí en la punta ustedes lo vieron se me acaba de ir un robalto flota pero pues ya que hay el primero vamos a ver si éste ahhh ni modo vamos a ver si alguno más se logra pegar por ahí por lo menos ya vimos que sí hay estamos casteando con un par de gomitas del tío G, una verde y una blanquita la verdad es que no se ve el primero que es un par de gomitas del tío G, una verde y una blanquita y una blanquita esta es la blanquita la blanquita y una blanquita la blanquita ahí se pegó otro ahí se pegó otro flota vamos a ver si lo logramos porque el de ese rato se me fue el de ese rato se me fue vamos a ver si este si lo podemos lograr no traigo red no traigo gancho, no traigo red se ve que están chiquitos el detalle es que luego al levantarlo se zapan del anzuelo ya no queda de otra ahí está, ahí está, es robalo, robalo, robalo es robalo, es robalo banda, es robalo, es robalo es un robalito ahí está banda ahí está flota, ahí está ustedes lo vieron, es un excelente robalito buenísimo para el caldo, se pegó con una gomita blanca del tío Jig miren nada más la chulada de bicho miren nada más la chulada de bicho que vamos a aprender hoy en la isla del amor están puestos, están puestos los robalos banda están puestos los robalos vamos a ver si algo más se deja caer vamos a dejar este este bichito aquí le voy a echar la camisa no traigo ni cubeta, no traigo nada le voy a echar no para otra cosa sino para que no brinque y se me vaya a pelar ahí se quede quietecito vamos a ver que show vamos a seguir atreendo otro ratito ya es el segundo que cae en cuestión de 10 minutos parece que se compuso el pique vamos a ver si algo más se deja caer por ahí que bonito brincan esos bichos que bonito pelean la neta ay diosito vamos a ver si algo más se deja caer estamos aquí mero enfrente del fox ahí se ve la raza que anda tirando de aquel lado pero pues bueno se acaban de activar la pesca llevo dos uno que no pude lograr y el segundo parece que sí ya lo tengo ahí listo casi casi para el caldo de mañana un buen caldito un buen cevichito que me voy a aventar con ese robalito ay diosito que bonito es lo bonito flota del amor me vine a tirar un ratito y miren nada más lo que salió banda miren nada más lo que salió unos robalitos bastante bastante buenos entre kilo, kilo y medio más o menos el más grande tiene como kilo y medio el más chiquito tiene como un kilito ya bastante bastante buenos para el caldo ahí les muestro flota las gananas del día de hoy fueron las gomitas del tío Jig la neta estuve tirando con con señores duros probé los que me gustan a mí los colores huesitos las licetas pero la neta no tuve buen resultado flota y volvía a meter unas gomitas verdes y unas y unas blancas que vende el tío Jig para su quichu comitero con cabezales de un cuarto ya saben y estuvimos tirando aquí en la isla y fue un día bendecido de pesca si no me creen chequense nada más chequense nada más banda que si no me creen que no me gustan a mí